Hola chicos, voy a hacer esta voz por si acaso xd argentina argentina que so a jajajaja caga ese t cagaste no cagaste Dile like y déjame un comentario si este es el color que conoce Dilo que conoce mucho, mucho, mucho Pero igual odio más o menos Porque estaba en el 41 y medio El manito que le existe a Argentina Nada Me das mar Si Si En serio No 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 A conquistar la TAM Estados Unidos Estados Unidos No te voy a dar Texas No te voy a dar Texas Entonces era por las malas Trabajas ¡Gracias! ¡Listo! ¡Adiós México! ¡A conquistar el mundo! ¡Listo! ¿Me dan las Malvinas? ¡Sí!